A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Finales del siglo XIX, cuando el mundo seguía sin ser enteramente conocido por los humanos, nació un niño decidido a ser explorador. Se llamaba Roald Atmanson. Y para ese propósito, con los años, acumuló estudios y experiencia y la más severa formación física y mental. Atmanson quería acabar de descubrir el mundo. Lo primero que logró fue el paso del Mar del Norte, navegando desde Europa, cruzando el Ártico, para llegar a Norteamérica. Aquella proeza hizo de Atmanson el más famoso personaje del mundo. Era más admirado que todos los astronautas o actores de cine o deportistas que hoy conozcamos. Su siguiente gran hazaña fue la conquista del Polo Sur, en una epopeya que todavía el mundo recuerda. Y luego organizó el primer vuelo indirigible, desde Europa a Norteamérica, sobrevolando el Polo Norte. En esa aventura lo acompañó el italiano Humberto Nobile. Pero el alma humana es un misterio, y Atmanson y Nobile después se hicieron enemigos. Tras un tiempo, Atmanson supo que una expedición de Nobile estaba perdida en el Polo Norte. Y aunque ya existía una manifiesta enemistad, Atmanson se lanzó al rescate de su antiguo colega de aventuras, y en ello perdió la vida. Del avión de Atmanson solo se encontró un flotador en el Mar del Norte. Fue un día como hoy, cuando Atmanson, el conquistador del Polo Sur y del Mar del Norte, emprendió su último viaje, para salvar a quien hace años no era su mejor amigo. Este acto de nobleza humana sucedió un día como hoy, 18 de junio de 1928, y desde entonces, Atmanson se quedó por siempre en la memoria de los que saben de amistad y gratitud. Las principales noticias del día. Titulares Caso Nene vuelve a manos de jueza anticorrupción. Ministerio de Energía anuncia cortes de energía por altos niveles de sedimentos en hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Se adelanta el mantenimiento de hidroeléctrica Acoyán. En política internacional, Cumbre de la Paz. Los editoriales serán de Martín Payares, Daniel el Solitario o Daniel el Breve. Santiago Basave Abad no va a juicio. Asamblea Nacional deja con los churos hechos a presidente, jueza y fiscal. Noticias del Día Caso Nene vuelve a manos de jueza anticorrupción. Al ser notificada formalmente la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia sobre la decisión tomada el viernes 14 de junio último por la Asamblea Nacional de no dar paso al enjuiciamiento penal dentro del caso Nene de la vicepresidenta de la República en funciones, Verónica Abad, la magistrada nacional se inhibe de continuar con la causa y regresa el expediente a la jueza María Fernanda Castro Angos de la Unidad Judicial Especializada en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. La Fiscalía General del Estado había solicitado vincular a Verónica Abad en el supuesto delito de concusión en el que se investiga a su hijo Sebastián Barreiro. Sin embargo, tras la negativa de la Asamblea, el caso seguirá su curso fuera de la Corte Nacional. Así quedó expresado en el oficio emitido la tarde del 14 de junio de 2024. Esta juzgadora, KDS de competencia para continuar conociendo la presente causa, resalta el escrito. Desde este punto, la jueza Castro deberá resolver respecto a la vinculación de Daniel Redrobán y a la reformulación de cargos al delito de concusión, figura penal que deja apenas de tres a cinco años de cárcel y puede ser juzgada en ausencia y además es imprescriptible. Justamente esta última característica de la concusión es la que abre la posibilidad para que la Fiscalía retome el procesamiento penal de Abad, una vez que concluya el periodo para el cual fue elegida como vicepresidenta el 24 de mayo de 2025, es decir, cuando sea exfuncionaria pública y no tenga inmunidad. Este lunes 17 de junio la Fiscalía pidió a la Unidad Judicial especializada en delitos de corrupción y crimen organizado la hora y la fecha para la audiencia de vinculación de Daniel Redrobán, supuesto asesor de la vicepresidenta. Es decir, el caso Nene seguirá siendo investigado por presunta oferta de tráfico de influencias y ya no por concusión. Actualmente en este caso solo es procesado el hijo de la vicepresidenta Francisco Barreiro Abad. El Ministerio de Energía anuncia cortes de energía por altos niveles de sedimentación en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. A través de un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas confirmó que al momento la central Coca-Codo Sinclair presenta una cantidad de sedimento por encima de las mil partes por millón, lo cual ha obligado a la paralización de la operatividad de esta hidroeléctrica. Por ello, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, solicitó a los Centros de Control de las Empresas Eléctricas de Distribución la planificación de los horarios y los sectores que serán afectados por la suspensión del servicio de energía eléctrica en este día. El Ministerio de Energía hizo un llamado para que los usuarios puedan revisar los cronogramas de cortes de energía en los portales web y redes sociales de cada empresa de distribución eléctrica. Sin embargo, los apagones se han producido durante este 17 de junio de 2024, mucho antes del último comunicado del Ministerio y con poca o casi nula anticipación. No existe confirmación oficial de si los apagones continuarán en las próximas horas y en los próximos días. Se adelanta el mantenimiento de la hidroeléctrica Agoyán. En la hidroeléctrica Agoyán, ubicada en la provincia de Tunguragua y una de las principales fuentes de energía del país, se ha iniciado un proceso adelantado de mantenimiento tras tener problemas a causa de las lluvias. Eso significa la suspensión temporal de las operaciones de esa central hidroeléctrica. Se estima que el mantenimiento durará una semana. Roberto Luque, ministro encargado de Energía y Minas, anunció el adelanto del mantenimiento en la visita que realizó a baños de Aguasanta Cantón, de emergencia, por las afectaciones a causa de las lluvias. Los trabajos son esenciales para asegurar el funcionamiento óptimo y la seguridad de las instalaciones, aseguró el ministro. Esa central tuvo problemas el domingo 16 de junio debido a las filtraciones de sedimentos a la casa de máquinas que fueron arrastrados desde Chimborazo y Cotopaxi y eso generó el cese de actividades el domingo 16 de junio. Una vez que pararon las máquinas de la Goyán, la red de la hidroeléctrica San Francisco también salió de funcionamiento por ser un sistema de interconexión eléctrica, así lo explicó el ministro. Por esa razón, 365 megavatios de esa central no estuvieron disponibles el domingo 16 a la hora pico, lo que se sumó a los inconvenientes de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y esto causó apagones en el país. Luque agregó que al activarse las turbinas de Coca-Cola Sinclair lograron restablecer rápidamente el servicio eléctrico para todo el país. Entrevista del día En Radio Sucesos contamos con la presencia de Stephanie Macías, ella es consultora y analista política, para hablar de la situación política que vive en nuestro país. Escuchemos esta entrevista. Bueno, creo que debiésemos iniciar analizando la coyuntura política nacional, como tú decías, con tres hitos importantes de la semana pasada. La una, la Asamblea dice no al pedido del gobierno y dicen esperar al próximo año para poder hacer la investigación sobre la investigación sobre el único abad. Dos, tienes el tema de construye que el Tribunal Contensocio Electoral, la palabra exacta, es reintegró a construye dentro del listado de partidos. Y tres, tienes la Corte Constitucional negando el estado de excepción, argumentando que el gobierno no había sustentado sobre el argumento que ellos presentaban, que era conflicto armado interno. Ese era el único sustento que presentó el gobierno, la causal que presentó el gobierno. Y la Corte le decía, necesitabas haberlo sustentado más. Son tres hitos importantes desde el punto de vista, desde el punto de vista político, coyuntural y electoral. ¿Por qué desde el punto de vista electoral? Recordemos que estamos en una época pre-campaña donde del 3 al 17 de agosto, en teoría, son las elecciones internas de los partidos y del 13 de septiembre al 2 de octubre son registro de candidaturas. Desde un tema electoral, ¿por qué? Porque en este espacio, recordemos que en este espacio de pre-campaña, todo el que anhela ser visto o considerado por su partido para ser candidato, este es el momento. Entonces, todos los pre-candidatos van a buscar maximizar sus oportunidades de ser vistos y considerados. Con esto en mente tienes electoral, porque te estás en la pre-campaña de los posibles candidatos para ser elegidos. Y también tienes el punto de vista electoral, porque una cosa era hacer campaña, campaña para reacción, siendo presidente, con alguien de tu entera confianza en el cargo de presidente, en el cargo encargado, y ahora tener que hacer reelección y considerar dejar tu cargo en manos de alguien en el cual tienes un conflicto interno clarísimo y que es público. Esto desde el punto de vista electoral. Desde el punto de vista gubernamental, el hecho que la Corte haya dicho no al estado de excepción, y especialmente con el argumento de solo sustentaste como conflicto interno y no lo hiciste a profundidad, se le dificultan las estrategias y en las maniobras que van a tener que realizar el gobierno para seguir su lucha por seguridad. Ahora recordemos que en etapa de pre-campaña y la realidad nacional es que la número uno de las preocupaciones del ecuatoriano hoy son seguridad. Entonces, desde los varios frentes se ha complicado el quehacer diario gubernamental. Creo que van a tener que reestructurar y replantear su estrategia. Hablando de la Asamblea, Stephanie, ¿qué pasó? Porque iba bien el presidente, las cosas iban marchando, tuvo bastantes victorias políticas en ese sentido con la Asamblea, ¿y en qué momento esto se desquebrajó y hay una especie de pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo? Yo siempre hablo de que hubo dos etapas políticas. La etapa pre-consulta popular, donde todos caminaban hacia el mismo objetivo, porque en teoría la consulta popular era importante, no es en teoría, de hecho era importante para establecer el marco jurídico para la lucha contra la delincuencia. Y también es cierto que tenías un nuevo gobierno con unas alianzas específicas que lo ayudaban a gobernar y seis meses después está ocurriendo lo que pasa en todas partes del mundo. Hay un desgaste natural del gobierno. Sin mencionar y agregar que tienes, creo que ningún presidente tiene hoy en día, que quiere ser reelecto y que ha sido presidente por seis meses. Entonces, con esto en mente tienes la primera etapa pre-consulta, en la cual tus alianzas estratégicas favorecieron su agenda gubernamental y su agenda legislativa, y llegó la consulta. Una vez que llegó la consulta, post-consulta, borra y va de nuevo, porque ya tenemos elecciones y tenemos reelección. Y con esto, obvio, los que fueron sus aliados, por otras coyunturas también, ahora también son sus opositores, porque muchos de ellos van a querer anhelar que sus candidatos lleguen a la presidencia. También contamos con la presencia en Radio Sucesos de Wilson Merino, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, para conversar sobre la situación en el metro de la ciudad. Escuchemos sus opiniones. Empresa Metro de Quito y otras varias empresas del municipio de Quito tienen que ponerse a dieta. Hay un exceso de funcionarios. En la planilla del municipio de Quito hay más de 22.000 funcionarios, pero lo que llama la atención es justamente lo que está sucediendo con la empresa Metro de Quito. 136 funcionarios, de los cuales del 36% tienen ingresos superiores a 2.500 dólares mensuales. La pregunta es, ¿qué hacen estos funcionarios? Exactamente. El metro de Quito no opera el metro. Administra cuatro contratos. En la administración anterior hubo un debate, si es que la empresa Metro de Quito iba a operar el metro, finalmente se decidió tener una operación delegada, un consorcio privado conformado por Transdef y Metro de Medellín. Y llama la atención la cantidad de funcionarios con sueldos altos. Cinco asesores de 3.800 dólares mensuales. Y tú quizás pensarías que un gerente, más aún si viene de la gestión pública, va a contratar, qué sé yo, a un experto ferroviario como asesor. Pero no. Tiene como asesor a un licenciado en comunicación. Y más allá de que sea licenciado en comunicación o no, hay un área de comunicación que tiene una cantidad importante de funcionarios. Esto es lo que nos llama la atención. También hay una gerencia de responsabilidad social. Las empresas corporativas grandes ya han decidido eliminar esa posición. Yo no entiendo por qué dentro de la corporación municipal, donde hay una secretaría en el eje social, donde hay institucionalidad en el eje social, necesitamos tener una gerencia de responsabilidad social. Hay varias inequidades. Un técnico en manejo de redes sociales, por ejemplo, en la empresa de pasajeros o en otras dependencias municipales gana 835 dólares. En la empresa Metro gana más de 1.700 dólares. Entonces, bueno, todas estas inequidades nos llaman la atención. Creo que hay que avanzar rápidamente en lo que dice el Plan Maestro Movilidad Sostenible 2022-2042, que aprobó el Consejo Metropolitano de Quito y habla de la fusión por absorción de varias entidades municipales, entre ellas la empresa de pasajeros con la empresa Metro de Quito. Bueno, increíble que se pueda pagar esos sueldos y sobre todo la pregunta es qué hace la empresa Metro de Quito si no está operando el Metro. Como bien lo apunta el concejal Luis Omerino, ¿qué debería pasar entonces con esta empresa? ¿Qué se debería reestructurar? ¿Qué debería cambiarse a su criterio, Wilson? Y no solo que no opera el Metro, sino que en este primer año de operaciones han habido ya como cinco o seis crisis, ¿no? El tema... Como el tema de mantenimiento... Exactamente. Los contratos de mantenimiento correctivos del Metro de Quito. Me parece que también hay bastante ineficiencia en los mandos medios, ¿no? Creo yo que ahora que el alcalde Muñoz está anunciando cambios de gerentes, de secretarías, cinco entiendo yo por la muy baja ejecución presupuestaria, también debería considerar mandos medios. Yo creo que el gerente del área jurídica de la empresa Metro de Quito evidentemente tiene que salir. La situación de vulnerabilidad en la que ha colocado a la empresa es crítica, ¿no? ¿Qué creo yo que tiene que pasar? Bueno, lo primero es tener gente técnica al frente del Metro de Quito, ¿no? No podemos seguir improvisando con gente que tiene la teoría pero que no sabe de administración pública y que no ejecuta los presupuestos. Otro de los grandes cuestionamientos es la baja ejecución presupuestaria de la empresa Metro. Tienen más de 75 millones de dólares para la inversión y no han ejecutado ni siquiera uno. Increíble. Es increíble. Creo que hay que trabajar en el tema de la fusión entre la empresa Metro y la empresa de pasajeros pero para aquello necesitamos también depurar a la empresa de pasajeros, ¿no? Que también hay algunas cosas que nos preocupan. Hay un crecimiento de gasto en publicidad en 10 veces, ¿no? El presupuesto en publicidad para la empresa de pasajeros era de cerca de 60 mil dólares del año anterior. Este año es de 600 mil dólares, ¿no? Y lo que se ha hecho es colocar vinilos con la marca del municipio en las paradas del metro, en las paradas del trole, de la ecovía, en los buses, ¿no? Y esto llama la atención. Otro de los temas importantes es avanzar con el sistema electrónico de recaudo. La promesa que hizo el alcalde Muñoz a este mes era que íbamos a tener una tarjeta de ciudad con la cual íbamos a poder pagar el metro pero también el trole, la ecovía. A este mes esa integración todavía no sucede y no hay un sistema electrónico de recaudo. Seguimos pagando con moneditas en la ecovía y el trole y eso además genera problemas de corrupción. Hay mucha pérdida de recursos que se van por allí. Así que bueno, creo que ese es el camino. Dos empresas malas no hacen una empresa buena. Creo que hoy más que nunca hay que apostar por una. Creo que hay que modernizar, fortalecer, transparentar la empresa de pasajeros y avanzar con un proceso de fusión por absorción. ¿Qué pasa también con esto que ha denunciado el concejal Bernardo Abad respecto a que no se ha pagado al operador internacional y que la deuda estaría en más de 12.5 millones de dólares? Claro, la empresa Metro tiene más de 75 millones de dólares para la inversión de los cuales no ha ejecutado ni uno, ¿no? Solo le gana el mercado mayorista que creo que tiene cero en ejecución presupuestaria. La segunda empresa con la peor ejecución presupuestaria de la corporación municipal es la empresa Metro de Quito, ¿no? Y es contraintuitivo porque a la final es el proyecto de inversión más importante del país, ¿no? Es la prioridad, ¿no? Al menos eso es lo que ha dicho el alcalde Muñoz de Comunicación que la prioridad es el Metro de Quito pero si no estamos ejecutando los presupuestos parecería que tampoco tenemos gente experta en gestión pública porque un funcionario público lo que tiene que hacer es ejecutar presupuestos públicos, ¿no? Así que, bueno, llama la atención de lo que ha sucedido con el saliente gerente de la empresa Metro de Quito y esperamos que el nuevo gerente finalmente acelere el paso. En las entrevistas del programa Imparto Informativo contamos con la presencia de Jaime Cucalón presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz para conversar sobre posibles gravámenes en el mercado automotriz. Efectivamente tenemos conocimiento que hay esa pretensión nos parecería absurda cuando lo que se busca es que los aranceles y todos los impuestos que tienen los carros sigan bajando como se ha logrado a través de todos los acuerdos comerciales de los últimos años y de los últimos meses por lo tanto si se quiere fomentar nuevas tecnologías carros menos consumidores y menos contaminantes lo que se debe hacer es que los carros tengan menos impuestos. Yo creo que ya las protecciones a ciertos productores de carros o a ciertos mercados no deben de seguirse manteniendo porque las protecciones lo único que han conseguido es que tengamos un mercado de carros estancados durante 25 años y ya estos últimos tiempos con la renovación del parque automotor del país con la cantidad de acuerdos comerciales que se ha conseguido ha sido beneficioso para el país y más aún cuando se está hablando hoy de que se van a quitar los subsidios de los combustibles es ilógico que se pretenda poner más impuestos a los carros siempre se dijo que los subsidios de los combustibles eran justamente que los impuestos de los carros eran para pagar los subsidios de los combustibles si se quitan los subsidios de los combustibles no se necesita tener más impuestos en los carros entonces que haya un grupo de personas dentro del gobierno que pretendan subir impuestos sería totalmente ilógico y estaría yendo en contra de todo lo que se pretende en la libertad del comercio bueno se ha mencionado que los vehículos híbridos ahorran combustibles y si en este momento lo que van a hacer es subir el precio de las gasolinas de la extra y de la ecopaís ¿tiene sentido que este tipo de vehículos que más bien le ahorrarían dinero a la gente dejen de estar en el mercado dejen de ser comprados porque si es que les ponen aranceles no sé si los sigan importando si les ponen aranceles son vehículos que se dejarán de traer porque saldrían del mercado los carros híbridos y los carros eléctricos son más caros que un carro a gasolina son carros que se producen menos en el mundo porque son carros que recién están despegando sus producciones pero si los se ponen impuestos se quedan fuera del mercado y se estaría fomentando a carros más consumidores y más contaminantes lo cual sería un error por parte del gobierno y por otro lado en el acuerdo comercial con China específicamente se habla y se acordó de los carros híbridos que los carros híbridos importados de la China tienen arancel cero desde el día uno del convenio con China entonces sería hasta discriminatorio pensar que los vehículos híbridos que se fabriquen en otras partes del mundo si tengan impuestos y los carros que vienen de la China no tienen impuestos entonces yo creo que es importante que el gobierno también piense en eso que no puede haber discriminación para unos y para otros no estamos hablando de dedicatorias porque entonces claro solamente habrían un tipo o una marca o unas marcas de vehículos híbridos que si pueden ser adquiridos en el país y otras no y ante esas dedicatorias o discriminación que se podría hacer acaso se plantearían demandas bueno nosotros hemos mantenido reuniones con personas del gobierno personas de altísimo nivel del gobierno a quienes hemos manifestado nuestra preocupación y nuestra contrariedad con esto y esperamos como nos han dicho que esto no va a suceder pero hay un lado del gobierno que dice no se pondrán más impuestos pero hay otros que son impuestistas que lo que quieren es ponerle más impuestos a estos vehículos para beneficiar a otros porque no es que se quiere poner más impuestos para recaudar más se quiere es para beneficiar a otros porque automáticamente se dejarían de importar estos carros y se estaría permitiendo que otros puedan competir con carros que no tienen la misma calidad o los mismos los mismos aditamentos que tienen estos carros híbridos pero eso va contra un criterio constitucional pues que es el de la equidad y de la igualdad de oportunidades máxime en el mercado cualquiera de que cualquiera de que este se trate en este caso la automotriz y además si lo que hemos buscado que haya una libertad en el comercio y que haya carros con impuestos bajos estar pidiendo que le pongan impuestos a unos sí y a otros no es ilógico cuando nosotros lo que hemos luchado siempre es que todos los carros tengan los impuestos más bajos posibles como es en otros mercados porque eso es lo que nos permite poder importar carros menos contaminantes carros menos consumidores si usted importa carros que son llenos de impuestos usted tiene que traer muchas de esas tecnologías viejas porque son carros más baratos pero si usted no tiene impuestos puede importar tecnologías modernas que son tecnologías que hacen que los carros sean menos consumidores menos contaminantes y eso es lo que debería de buscar el país un panorama de noticias para su estatura intelectual global hoy con alan katey cumbre de la paz bajo este ambicioso nombre se instaló en suiza una cumbre a la que asistieron más de 90 países algunos representados al más alto nivel orientada a intentar lograr el fin de la guerra en ucrania que transita ya por su tercer año la cumbre logró una declaración que no pasa de ser un saludo a la bandera ante una serie de discrepancias inconciliables que llevaron a que una docena de asistentes no firmaran ni siquiera la edulcorada resolución final en la que se exige fundamentalmente la libertad de navegación en la zona del conflicto concretamente en el mar negro por la importancia del flujo regular de grano desde ucrania y rusia productores y exportadores clave para la economía global y su seguridad alimentaria cuyas limitaciones han sido una de las causas de la inflación en el mundo exige también el ejercicio de la mayor moderación en torno a las centrales nucleares para evitar los riesgos de algún accidente catastrófico cuyos efectos podrían ser similares a los de Chernobyl o inclusive mayores si se tratase de la central nuclear de Saporilla la mayor de Europa reclama la no utilización de la amenaza del uso de armas nucleares en el conflicto y en ambos casos el de los alimentos y las centrales nucleares su utilización como armas de guerra finalmente pide un intercambio de prisioneros inmediato y la liberación de los civiles arbitrariamente detenidos así como el retorno de los niños ucranianos secuestrados a Ucrania el que ni siquiera una declaración tan floja como esta haya sido firmada por los concurrentes difícilmente se puede ver como un éxito no firmaron la declaración ninguno de los socios de Rusia de los BRICS de los tres que asistieron ni naturalmente China que no asistió pues con buen criterio consideró que no tenía mucho sentido una cumbre de paz sin uno de los contendientes presente como ya comentaba antes del evento la ausencia de Rusia y de China era como ir a un baile sin parejas tampoco firmó la declaración Arabia Saudita ni varios estados del Golfo ni Libia o Indonesia importantes productores de crudo algunos de los cuales están en el proceso de ingresar a los BRICS que se están presentando como un escenario alternativo al hegemónico dólar y al orden económico establecido en torno a este y en general al poderío occidental nos sorprendió que Armenia no haya firmado la declaración a vida cuenta de su absoluta fragilidad y dependencia de la protección de Rusia que quedó manifiesta tras su derrota en pocos días frente a Azerbaiyán cuyas fuerzas reconquistaron Nagorno-Karabaj con el apoyo del moderno armamento turco Armenia enclavada entre una Turquía que ya intentó el exterminio de la población armenia hace algo más de un siglo y Azerbaiyán con el que ha mantenido una enconada disputa a lo largo de los últimos 30 años no tiene sino a Rusia como eventual valedora para intentar sobrevivir en su hostil entorno difícilmente se alinearía contra Rusia en tal circunstancia lo rescatable de la cumbre fue lograr que 80 países particularmente en bloque europeo se adhieran a la declaración que constituye en efecto la expresión de varios aspectos desde la conciencia del peligro que la agresión rusa lleva implícita en relación a la seguridad de la Unión Europea a la importancia del apoyo material para la resistencia ucraniana como barrera previa a una extensión del conflicto así como a la postura ucraniana de iniciar conversaciones de paz siempre y cuando éstas se produzcan desde el respeto al derecho internacional y a la intangibilidad de los tratados y las fronteras cabe destacar que la declaración ejercita una gran moderación sin hacer referencia alguna hacia Rusia evitando inclusive el uso de la palabra agresión en referencia al conflicto con la expresa intención de que esta cumbre sea un paso inicial para eventuales avances la postura rusa quedó planteada desde antes de la cumbre partiendo de un maximalismo hasta insultante en lo básico exige el retiro de Ucrania de su propio territorio en aquellas regiones parcialmente ocupadas por Rusia el Donbass Saporilla y Crimea esta última ocupada desde 2014 y que en efecto sea Rusia quien dicte la política internacional de Ucrania al prohibirle llevar adelante su propósito de incorporarse a la Unión Europea y a la OTAN algo que significaría un harakiri para Ucrania pues Putin buscaría y encontraría cualquier pretexto para reanudar sus acciones bélicas hasta alcanzar su objetivo declarado que es la anexión de Ucrania a Rusia o al menos su absoluto control político en una reedición de la colonia de Bielorrusia evidentemente Putin apuesta a una fractura en Europa asunto que se podría dar relativamente pronto luego de los resultados electorales para el Parlamento Europeo en el posible caso de una victoria de los partidos extremistas europeos afines a Putin la expresión actual más decantada del centenario fascismo y nazismo italiano y alemán fundados por Mussolini y Hitler respectivamente en este último se ha inspirado Putin para aplicar su política de defensa de las minorías rusas como argumento para la desmembración de otros estados como se viera en Georgia en 2008 en Crimea en 2014 y en el Donetsk y el Ugansk en 2022 a imagen y semejanza de lo ocurrido en 1938 con la desmembración de Checoslovaquia sacrificada para aplacar al dictador alemán tan solo para darse cuenta un año más tarde que estos nunca se aplacan con la agresión a Polonia y el inicio de la segunda guerra mundial el paralelo no deja de ser inquietante y aleccionador Putin también aguarda en su red el resultado de las elecciones en Estados Unidos a menos de medio año de distancia que podrían ser ganadas por su amigo Trump quien ha sido enfático al señalar que el conflicto terminaría en dos días por un acuerdo con Putin que le dejaría con sus conquistas listo para dar el siguiente paso apoderarse del resto de una Ucrania abandonada a su suerte como trampolín para futuras acciones en Europa a la que desde ya está chantajeando con su total debilidad nuclear estratégica y táctica frente a Rusia Putin aprovechó muy bien las irresponsables disputas en la Cámara y en el Congreso norteamericanos donde se trabó el programa de ayuda militar a Ucrania por más de seis meses durante los cuales por las carencias de munición y defensa antiaérea el ejército ucraniano debió pasar a la defensiva en muy difíciles condiciones permitiendo las ganancias rusas de los últimos meses Putin está envalentonado y huele sangre por lo que su postura es extrema un complicado punto de partida para cualquier proceso de paz muchas gracias editorial Daniel el solitario o Daniel el breve Martín Payares el expreso parecía que nada ni nadie se iba a interponer a sus deseos y que el camino a su reelección estaría sembrado de rosas que su gestión es aquí y allá que sus operadores políticos Esteban Torres y Michel Sensi Contulli podrían destruir a quienes están en su contra y que su buena onda con las masas iba a imponerse a quienes podrían poner en riesgo sus planes para instalarse en Carondelet cuatro años más pero no Daniel Loboa de un día al otro apareció más solo y vulnerable de lo que nadie se imaginaba y ahora no solamente su camino a la reelección será tormentoso sino todo el último tramo que le queda de su cortísimo paso por el poder nada está escrito definitivamente pero del Daniel el invencible que muchos veían entre esos el mismo se pasó en pocos días a Daniel el solitario o quien sabe si a Daniel el breve lo del viernes en la asamblea fue un terremoto el plan que tenía en mente para hacer campaña electoral en tranquilidad sin que Verónica Abad se haga cargo de la presidencia y ponga en riesgo su seguridad política ha entrado en una fase comatosa la única instancia que le queda para deshacerse de Abad es la consulta del procurador pero todo indica que ese camino tampoco le va a funcionar porque hay demasiadas señales de que ese funcionario podría ser sometido a juicio político si entra a interpretar la constitución algo que únicamente puede hacer la corte constitucional pero lo de la asamblea no es la única paliza el jueves 13 de junio en la tarde el tribunal contenció su electoral que todo el mundo pensaba que estaba en sus bolsillos reintegró a Construye al registro electoral frustrando así su plan para ser el único candidato con la capacidad de contar con el voto del centro izquierda y la centro derecha no autoritarios su debilidad se hizo más evidente cuando se decidió no hacer el viernes el anuncio del plan para focalizar el subsidio a los combustibles y como si fuera poco y el mundo se hubiera enseñado con él el viernes 14 de junio en la tarde minutos luego de la derrota en la asamblea la corte constitucional echó abajo el estado de excepción porque consideró que la presidencia de la república no hizo bien sus tareas y no justificó el conflicto armado interno única causal invocada en el decreto de Novoa Novoa debe haberse sentido protagonista de un episodio más del peor día de tu vida del show de Marcelo Tinelli Martín Pallares El Expreso Abad no va a juicio Asamblea Nacional deja con los churos hechos a presidente jueza y fiscal Santiago Basave Primicias todo estaba listo y dispuesto para cumplir con el deseo presidencial de dejar fuera de juego a Verónica Abad a la petición de Carondelet que ahora mismo es de aquellas que se cumplen o se cumplen la justicia reaccionó rápidamente genuflexa como es ante los mandatos del poder cuando desde arriba se le pide algo ahí la maquinaria opera a la brevedad si hay que cambiar el delito para que la cosa fluya pues se cambia ¿cuál es el problema? si hay que pedir autorización a la Asamblea Nacional imponiendo dos días de plazo pues se lo hace ¿quién dice miedo? si hay que decir que toda la documentación es secreta a pesar de no tratarse de un caso relacionado con la seguridad nacional pues se dice y se declara así ¿dónde está la dificultad? a fin de cuentas la manipulación de la justicia en el país no empezó ni terminó con el presidente que nos disgusta acá desde siempre el poder judicial fue el patio trasero de los gobiernos de turno y lo sucedido en estos días no fue sino la confirmación de la regla ¿cuánta agilidad para atender lo que el poder político demanda? ¿cuánto servilismo expuesto sin mayor pudor? si la orden era echar a patadas a la vicepresidenta había que facilitar la resolución del entuerto por esa vía que en lo visto y dicho hay argumentación jurídica musitan los ahora golpeados por la negativa de la Asamblea Nacional pamplinas a otro perro con ese hueso nadie les cree lo que pasó en lo de fondo es que tuvieron errores de cálculo a repetir ellas y él ni defensa de Abad ni exaltación de lo actuado por parte de los animales humanos en la Asamblea Nacional tampoco esa es la síntesis del triste evento porque la verdad sea dicha no es que las frutas en esa arena se movieron por razones jurídicas o de interés nacional simple y llanamente enjuiciar a la vicepresidenta no convenía a los intereses políticos específicos y en eso la revolución ciudadana supo evitar las tentaciones obvio si daban paso a la orden de Carón de Let enviada con papel membretado de jueza y fiscal la tesis de la manipulación de la justicia en el país se les venía abajo había que decir lo contrario pues ahí su discurso de combate se mantiene intacto no solo eso ahora con el mal manejo de fichas de ellas y de él la idea de que en el Ecuador los presidentes manipulan a fiscales y jueces para perseguir a quienes le son incómodos toma más fuerza porque hay que decirlo con ese rápido cambio de delito de uno no tan conveniente a los intereses de Carón de Let a otro que si le sirve cualquier reconocimiento internacional o la aparición en la lista de los topes de topes empieza a ser agua pues si acá los costos de la derrota política sufrida en la asamblea nacional son compartidos y si bien una parte del pasivo la tiene que masticar el ministerio de gobierno y su único e irrefutable vocero otro pedazo de ese guiso se lo tiene que engullir la fiscal general toda la confianza ganada a lo largo de casi seis años labrada pasito a pasito de un solo golpe se viene abajo porque tapar el sol con un dedo es difícil como difícil es dejar de ver que en este episodio desde el ministerio público le rindieron honores al poder político por ahí por ahí mismo va la actuación de la jueza todo a prisa si le pidieron que haga algo pues ella lo ejecuta sin chistar sin preguntar sin alzar la voz y peor la cara tenga usted le envío todo en secreto para que allá se limite a votar encima le doy dos días bajo prevenciones legales como dicen los jurisconsultos y ahí cuando ante tanta imposición se esperaba que vuelva a rugir quien quiere ser heredero del que rugía en serio nada pasividad absoluta todo lo contrario lo que usted disponga señora jueza si hay que hacer en sesión virtual lo hacemos no hay problema en otras circunstancias con esas poses desde el poder judicial distintos discursos habrían corrido por los causas legislativos porque lo que en la tienda social cristiana pasó también hay que decirlo no es que se opusieron genuinamente a que vaya al cadalso simplemente vieron que la revolución ciudadana no estaba en la línea y como buen jugador de la política local aplicaron la máxima de que siempre es mejor quedar del lado de los ganadores si los antiguos altivos y soberanos votaban de otro modo vaya a ver el país la aplastante mayoría en favor del enjuiciamiento a la vicepresidenta que se habría dado al final jueza y fiscal quedaron en muy mal predicamento frente a su poderoso emisor quien ahora tendrá que inventar otra estrategia para deshacerse de Abad algo que deje contentos y satisfechos apropios y extraños algo que redima también en alguna medida el lamentable papel que la justicia ha jugado nuevamente en este episodio Santiago Basave Primicias Noticias Internacionales Nueva York considera prohibir mascarillas en el subway La mascarilla fue una protección obligatoria durante la pandemia del COVID-19 para transportarse en el metro de Nueva York pero tras una protesta antisemita el pasado 10 de junio podría prohibirse su uso en los trenes Un grupo con máscaras se apoderó de un vagón del metro asustó a los pasajeros y coreó cosas sobre Hitler y la exterminación de los judíos no necesito decirlo otra vez pero es un comportamiento vil y repugnante Aunque la gobernadora reconoció la necesidad médica de muchos de protegerse en espacios confinados como el metro dijo que no habrá tolerancia para las conductas criminales Mi equipo está trabajando en una solución pero en el metro la gente no debería poder esconderse detrás de una máscara para cometer delitos Esto requiere medidas legislativas que estamos considerando Obviamente hay un problema aquí Esto se solucionará El anuncio de la gobernadora desató opiniones encontradas entre los neoyorquinos Por un lado también hay mucha gente que se tapan todo y entonces hacen cosas malas por eso que la quieren prohibir Si estamos en un vagón donde hay una persona que está enferma y no sabemos qué tenemos nos podemos infectar no debe de quitarlas debe de dejar que uno la use a su discreción Mientras analizan una legislación de prohibición de la mascarilla en el metro la gobernadora recalcó también que han reforzado la seguridad en los trenes con 750 miembros de la Guardia Nacional Adicionales al Patrullaje de la Policía de la Ciudad Ángela González Voz de América Nueva York Netanyahu disuelve su gabinete de guerra El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha disuelto su gabinete de guerra en un movimiento de aparente carácter simpólico y que se esperaba tras la dimisión del exgeneral y hasta entonces figura clave Benny Tantz El gabinete de guerra fue creado tras los ataques de Hamas del 7 de octubre pero las tensiones dentro del propio grupo han ido creciendo en los últimos meses por la falta de progresos para liberar a los rehenes y alcanzar un alto al fuego en Gaza Los detractores de Netanyahu excrimen que el primer ministro ha antepuesto su propia supervivencia política a los intereses del país alargando la guerra para evitar nuevas elecciones y su propio juicio por corrupción Los líderes de la Unión Europea se reúnen para debatir el reparto de altos cargos Este lunes arranca oficialmente la negociación para decidir quién liderará la Unión Europea durante los próximos cinco años Están en juego la presidencia de la Comisión Europea la presidencia del Consejo Europeo y el puesto de alto representante para la política exterior La decisión está en manos de los jefes de Estado y de Gobierno que van a tener que respetar una serie de equilibrios geográficos representando todas las esquinas de la UE de género y de partido La clara favorita para la presidencia de la Comisión Europea es su actual presidenta la alemana Ursula von der Leyen aunque han sonado nombres como el del italiano Mario Draghi ahora prácticamente descartado o incluso el del actual primer ministro de Grecia Kiriakos Mitsotakis la victoria del Partido Popular Europeo en las elecciones europeas y la estabilidad que representa la alemana juegan a su favor El Consejo Europeo será bastante motivado en obtener el turno institucional finalizado muy rápido porque vivimos en momentos muy turbulentes geopolíticos y nos enfrentamos una otra presidencia de Trump así que los líderes están muy keenos en tener una nueva comisión con una nueva agenda instalada lo rápido posible en el Consejo Europeo las posibilidades están más abiertas aunque todo apunta a que irá a parar a un socialdemócrata quien tiene más números es el ex primer ministro de Portugal Antonio Costa ahora que parece que se han despejado sus problemas judiciales o la primera ministra danesa Mete Frederiksen en el puesto de alto representante los interrogantes son más numerosos aunque en principio debería recaer en un político liberal sobre la mesa la primera ministra de Estonia Kaya Kalas el ministro de Exteriores de Polonia Radoslav Sikorsky o el primer ministro en funciones de Bélgica Alexander De Kroo aunque ahora parece que la favorita es Kalas a pesar de su lineadura contra Rusia la foto final podría ser exactamente esta o una completamente distinta hace 5 años la negociación duró 3 noches esta vez podría ir mucho más rápido varios miles de personas marchan en Bruselas en protesta contra la extrema derecha más de 4.500 personas marcharon por Bruselas el domingo en protesta contra la extrema derecha y el racismo organizada por la coordinadora antifascista de Bélgica la marcha reunió a una veintena de movimientos y organizaciones sociales es la segunda gran marcha que se celebra en la capital belga para protestar contra la extrema derecha desde las elecciones europeas del 9 de junio en las que la balanza se inclinó hacia la derecha los partidos de derecha quedó en primer lugar lo que llevó al presidente francés Emmanuel Macron a disolver la asamblea nacional y convocar elecciones legislativas anticipadas la extrema derecha también cosechó buenos resultados en países como Italia Alemania Austria y Hungría los manifestantes en Bruselas clamaron que el ascenso de la extrema derecha no es inevitable y defendieron la importancia de hacerle frente construyendo alternativas sociales y democráticas Telesucesos Sports Deportes 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 todas las tardes 4 horas de lunes a miércoles de 14 a 17 horas los jueves y viernes 6 horas de 12 a 20 horas desde Arena Telesucesos transmisiones en vivo siempre ecuavole y luego Deportes para recordar todas las tardes Deportes en Telesucesos Sports bajo la dirección del arquitecto David López la visión objetiva de quien vive el deporte Sucesos Deportivos visión de un equipo de opinión joven de comunicadores Telesucesos llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos siempre ecuatorianos siempre ecuatorianos resaltamos nuestra identidad el básquet esgrima tenis de mesa taekwondo box y muchos deportes más en Telesucesos Sports sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29 Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos de la ecuavole la transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43 TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y Youtube Telesucesos HD si deseas asistir a los encuentros en vivo de ecuavole comunícate con nosotros a los números de teléfono 20 21 224 o al 09 89 973 725 ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del ecuavole emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del ecuavole que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país así que llegará a Estados Unidos España e Italia creando a través del ecuavole un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país Anuncie en Telesucesos y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular Telesucesos con sus transmisiones jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavole dentro y fuera del Ecuador llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones desde el ecuavole deporte tan nuestro Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio Areda Telesucesos desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte Simple y gratuito Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo Arena Telesucesos el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano El ecuavole Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país Consideramos que el ecuavole es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano Arena Telesucesos funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte Arena Telesucesos el escenario para campeones Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia básquetbol tenis de mesa escriba taekwondo fútbol sala box alterofilia ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35 más conocida como la avenida Panamericana Norte desde el centro comercial El Portal a dos kilómetros a la derecha se encuentra la calle García Morero antiguo camino a Llano Grande una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios junto al centro comercial Ciudad Alegría a 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones Arena Telesucesos la cancha del ecuavolei por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido Telesucesos el canal de televisión siempre inédito el noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la Ciudad de Loja Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos y de los internacionales